Por fin me he librado del tren retráctil. Tenía unas ganas de quitarlo. Esto que veis es la pieza de fijación del tren fijo. Está muy bien, ya probé apretando y está muy bien. Se quita mucho peso y queda fenomenal. No requirió más que quitarle la otra que estaba. Bueno, como es lo último que queda no voy a echar mucho tiempo. Entonces os enseño cómo quedan las patas. El tren es mucho más corto y además la fijación del tren fijo, valga la redundancia, separa más las patas. Le da más estabilidad. Entonces veis que ahora las patitas son cortas. Bueno, por que os hagáis una idea, ¿qué os puedo poner? No tengo una regla aquí ahora mismo, pero podéis tener una idea proporcional de la altura. Hay un tramo, que es el tramo que va a ir roscado en la parte superior, donde vamos a hacer el acople. Y esta es la longitud total, pero esta longitud la tenéis que descontar. Y digo que la tenéis que descontar porque buena parte de ella va metida aquí adentro. El tubo entra aquí, bueno, entra hasta aquí. Entonces queda muy, muy sólido. Se quita un montón de peso y un montón de problemas. Parecía que los problemas del tren habían terminado, pero no. Fijaos el invento. Yo al ingeniero coreano, si es que era ingeniero, lo hacía pasar un ciclo de FP1. Bueno, mirad la primera gracia. La anchura del carbono aquí, en el anclaje que va el tren, son 35. Y aquí, pues son 37 y pico. Con lo que la placa de carbono se deforma. Hacen estos dos semicírculos que comprimen el tubo. Pero, desgraciadamente, no cierran debidamente. En uno cierran mejor que en el otro. A ver dónde os enseño el otro que acabo de retirar. Aquí tenemos los dos y este cierra un poco mejor. Bueno, según por donde lo miréis, ¿no? Veis que queda una rendijilla ahí. Yo, la pregunta que me hago es. Si estos dos semicírculos tienen que cerrar con el diámetro de 25, ¿cómo coño van a apretar en condiciones? Pues realmente aprietan si intentas girar el tubo a mano. Pero en el momento en que pones el tren y le das un golpe en el patín, un pequeño golpe, se rota el tubo aquí dentro. La cosa es tan extrema que rompí algún tornillo apretando y se deslizan. Con lo cual, hay que bloquear el tubo. Y me voy a dedicar a hacer un taladro pasante y meter un tornillo para bloquear. Bueno, ya están con el tornillo pasante, que hubo que taladrar 2, 2,5, 2,75, 3 para que entrara bien firme. Ahora ya no se va a poder rotar. Y lo que falta es algo que sirva como elemento de fijación sobre la rosca. Que ya pensábamos en ello en su momento. Entonces mirad la invención. Voy a enseñaroslo muy breve, porque como luego lo vamos a ver montado entero, este trabajo... Bueno, en fin. Demasiados fallos en los planos, demasiado esfuerzo. Y iba a poner esto bien. Bueno, ya están montados, los etiqueté para que fuera más fácil. Las bridas están mecanizadas en... Me lo hicieron los compañeros de mecánica en un momento. Un corte y una pasada de fresadora. Y nada, ahora el funcionamiento... A ver si lo consigo enseñar muy rápido. Bueno. Están... También etiqueté... Este es el tope de la brida, para que no haya confusión. Entonces el funcionamiento, nada, es realmente sencillo. Bueno. Metemos la brida por aquí. Bueno, esto suponemos... Esta es la pata derecha. Suponemos que esto está dentro del dron. Le daríamos vueltas a la pata, evidentemente. El chiste de la bombilla. Ahora ya no tendríamos problema para apretar fuertemente. Fijáis que queda... Vamos a ponerlo hacia arriba. Queda recta. Bueno. Ahora podemos apretar con ganas. Pero... Para hacerlo bien... Pues ponemos esto... Y clac. Está floja, ¿eh? Se puede apretar bastante más. Y ya está. Queda una pata muy mona. Y ya metimos 43 gramos más que me traen por la calle la amargura. Y por fin el tren es desmontable y no se gira. Ahora lo pongo en el dron. Y luego ya os lo saco completo. Y veréis el vuelo. Todavía no tengo la cámara. Pero bueno. Así es como queda definitivo. Quedó muy bien. Pero... ¿A qué esfuerzo? Mirad. Está totalmente nivelado. Y aquí veis el detalle del cierre. Con la pestaña puesta hacia adentro. Y el... Todo el etiquetado. Entonces le quito el Gremsey. Que estaba comprobando como quedaba de altura. Comprobando que quedaba nivelado también. Y ya vais a ver que no hay forma humana de que las patas se giren. Pero... Joder con el tren. Bueno. A ver si salgo yo haciendo el borrillo. Mirad. Vamos. Que me lo cargo. Esto no se gira para ningún lado. Ya no tiene pandeo de ningún tipo. Es más. Yo creo que si me pongo encima no lo rompo. Aunque ganas de darle un castañazo no me faltan. Y el desmontaje. Pues mirad. Es tan sencillo como hacer esto. Indicación de abrir para la daca. Abrir. Y cuando vas a montar otra vez. Montar. Y bueno. Ahora va a ser un poco cuidadoso. De que te quede hacia la parte de atrás. Y hacer... Clack. Y otra vez. Y no se lo he dicho. Y ya está. Lo siguiente. Verlo volar. Voy a enseñar una monada que tuvimos que hacer. El fabricante de la WIRIS Pro, Worswell, lleva desde... ¿Qué os voy a decir? Dos meses mareándonos con chorradas. Porque la cámara no pasa los datos de posicionamiento del busca. Pero de ninguna de las maneras. Yo no sé si algún día lo hizo. Pero de momento las pruebas que nos mandaron hacer. Son a cual más descabellada. Para contar durante 20 minutos de vídeo y reírnos. Bueno. Como no hay otra forma de etiquetar. Y esto necesita un etiquetado. Pues estoy aquí haciendo esto con buen humor. A pesar de todo. Que es meter un modulillo más o menos bueno de GPS. A ver si lo consigo. Que lo veáis. Ahí está la antena. La cajita nos costó un tiempo hacerla bien. Porque ahora va atornillada ahí. Veis que tiene un termo retráctil que hace de pasatapas. Y luego sí. Quedó molona. Con el acabado este de pinturilla guay. Aquí van los conectores que reemplazan a un conector indecente que tiene la cámara por ahí arriba. Y entra a presión. Tiene los agujeritos para ver el LED de encendido y el de GPS. Y además la monté también así para poder repetir la prueba. Antes de cerrar no vaya a ser que... Bueno, pues esto va metido a presión ahí encima. Entonces lo voy a atornillar. Lo voy a cerrar. Os enseño cómo queda. Y dónde va. Porque va encima de un brazo. Y es bastante grande. La antena es bastante curiosa. Y viene bien montada en un buen plano de masa. Y nada. Cuando sepamos si finalmente la cámara marca coordenadas o no por otra vía. Pues os lo cuento. La cajita ya está. Atornillada con tornillos para plástico. Y ahora debería cerrar porque es idéntica a la que usé la vez anterior. Simplemente presionando. Lo que hay es que no será asno. Ya está. Y no se sale. Hay que tirar con ganas. Pero si sale. En el momento en que le haces con un chirimborillo estos de plástico. ¡Clac! Bueno. Solución. Después de haber pagado la burrada que se pagó por la cámara. Aunque ya voló la vez anterior. Antes de pasar al vuelo. Que os pondré también un montaje de todo el conjunto. Quería enseñaros algunos detalles que mejoré. Porque para instalar la cámara que ahora ya la tenéis. No voy a andar con... Como lo vais a ver en la parte final del vídeo. No voy a andar moviéndola. Está instalada, alimentada y todo. Pero bueno. Para meter el cable del GPS tuve que desarmar los discos. Entonces le hice alguna pequeña mejorilla por ahí. A ver. Que os enseño. Por ejemplo la tapa de cierre frontal. A ver. Si me queda bien desde aquí. La hice nueva. Sí. Aquí la podéis ver bien. La hice nueva. Y le metí tornillos especiales para plástico. Y entonces ahora ya veis que no tiene absolutamente ninguna rendida. Bueno. Lo bauticé. Como es para termosolar. Como Helios 1. Este es el programador de la cámara de FPV. Puedes programarla. Esta Foxer está bastante bien. Y luego para facilitar el montaje. Pues está todo etiquetado. Para que no te líes. Pues tienes. Aparte de las indicaciones de hacia donde gira. Pues tienes marcada la D con la D. Y la I con la I. No confundes la pata. Y poniéndolas desalineadas. Ya te queda todo colocado en su sitio. Y el GPS. Os lo enseño ahora. Le doy la vuelta. Y os enseño donde queda instalado. Que menudo infierno también. Pasarlo. Y apantallarlo. Desde aquí no lo veis. Pero está. Aquí detrás. Poco a poco le vamos metiendo más consumo. La cámara. Ella consume. No te dan un valor promedio. La tengo medida. Y cuando arranca el ventilador pasa de un amperio. La parte trasera. El GPS está aquí. Poco meter todo el cableado hacia adentro. Y ahora os cojo con la cámara en mano. Y os enseño algunos detalles así de cerca. Y lo siguiente ya es cómo se monta todo el equipo. Tenéis el módulo de GPS. Hay unas flechitas por ahí para que nadie se confunda al intentar abatir los mástiles. Todos los cables están sujetos como lo veis ahí. También cambié estas tapas y les di un acabado un poco más chulo. Queda así con aspecto granudo. Y luego por la parte... El velcro de arriba va genial. En detalle el cierre. De todo el conjunto. Bueno, los GPS ya sabéis que están etiquetados. Los brazos para evitar confusión. Y todo este tinglao que se ve tan mal. Pues hubo que desmontarlo y meterlo todo nuevo. Para meter un cable diferente. Una gracia porque hubo que destapar toda la parte de abajo. La cámara tiene un tingladillo. El Gremsey por dentro lleva un cable que va al cabezal. Que está por la parte de atrás. Y por dentro cablea todo para sacar por este otro terminal de aquí. Y ya está. Ya está terminado. Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.